La casa de los espejos Hace varios años mis papás encontraron la oportunidad de comprar una casa, habían estado ahorrando y aunque pensaron que iban a tener que ahorrar por varios años más, se enteraron por un familiar de mi mamá que había una propiedad que estaban dejando a muy buen precio, así que poco tiempo después de verla nos mudamos. En esa época yo tenía 14 y mi hermana 9 años, la verdad ella estaba más emocionada que yo, pues para mí el cambio implicaba que debía cambiar de escuela y ya no viviría cerca de mis amigos de toda la vida, pero intenté asumirlo de la mejor manera posible. La casa era de dos pisos, abajo estaba la cocina, una sala, un baño y un patio por el que se entraba desde una puerta en la cocina y en el segundo piso había tres habitaciones, la principal tenía un balcón y de las dos restantes yo elegí la que era más grande. Recuerdo que una noche, mientras estaba en mi habitación, me pareció escuchar un grito que venía desde el balcón, pensé que era mi hermana, así que salí y corrí a la habitación de mis papás, pero no había nadie ahí. Bajé y vi que los tres estaban en la sala, me sentí confundido, pero llegué a la conclusión de que había podido ser en otra casa y decidí no darle más importancia. Unos días después, mientras cenábamos, mi hermana empezó a contarnos que había visto a otra niña en la casa, decía que a veces la veía en el balcón de la habitación de mis padres y que una vez le había parecido oírla en el patio de abajo, como si hubiera saltado desde el segundo piso mientras gritaba. Mis padres se miraron entre sí, y al final le dijeron a mi hermana que la imaginación era algo muy poderosa. A mí me pareció divertido aunque inusual, pues nunca había oído a mi hermana hablar de amigos imaginarios ni nada por el estilo, así que le hice algún comentario de burla, pero debo confesar que después de ese día cada vez que pasaba junto al patio durante la noche sentía un escalofrío, y evitaba a toda costa tener que entrar ahí cuando oscurecía. Los meses pasaron, hasta que un día en el que había salido con unos compañeros de la escuela, me preguntaron en donde vivía, les dije cuál era mi casa, y noté que se quedaron un momento en silencio, todos sabían exactamente qué casa era, me dijeron que le decían la casa de los espejos, porque las ventanas eran de las que reflejan hacia afuera, como espejos. Uno de ellos me preguntó si había sentido cosas extrañas en ese lugar, pero a mí me parecía que no entonces me contaron que en esa propiedad había ocurrido una tragedia, un homicidio y después de eso había estado un tiempo desocupada. No me dieron muchos detalles, solo dijeron que antes había vivido una familia con un hijo y una señora que les ayudaba en los quehaceres de la casa que tenía una hija pequeña, como de la edad de mi hermana. La gente decía que el papá y el hijo salían a trabajar en las noches, y fue durante una de estas noches que ocurrió la tragedia. Yo intenté recibir la historia de forma despreocupada, después bromeamos un rato sobre eso e incluso ellos dijeron que debía invitarlos un día para ver si de verdad no pasaba nada extraño, sin embargo, yo no pude sacarme la historia de la cabeza. Así que esa misma noche confronté a mis padres sobre lo que me habían contado. Mi mamá parecía no saber qué explicación darme al respecto, pero mi papá tomó la iniciativa y me dijo que era verdad, ellos lo sabían desde que decidieron comprar la casa, quien se las había vendido era el hombre que había quedado viudo tras el incidente. Quise saber más sobre el asunto, pero la verdad era que el vendedor no había dado más detalles, y por respeto mis papás tampoco indagaron más. Tomaron como un buen gesto que el señor hubiera sido honesto, y les contara por qué estaba vendiendo su casa a un precio mucho menor del que habría podido costar en otras situaciones. Mi mamá me pidió que no le contara nada a mi hermanita, después de todo ella era solo una niña en ese momento y si bien todos nos habíamos dado cuenta de que ella veía algunas cosas en ese lugar, la casa no parecía hacerle daño a nadie, y no querían alimentar la imaginación de mi hermana con pensamientos que pudieran asustarla. Esa noche no podía dejar de pensar en la historia de ese lugar, no sé si fue por su gestión, pero nunca antes había notado que en realidad si se sentía algo distinto en el ambiente. Por primera vez noté que mi habitación tenía una energía particular. Como no podía dormir me levanté, y bajé a la cocina por algo de beber. Estando allí miré hacia la puerta por la que se salía al patio, recordé que ese era uno de los lugares en los que mi hermana decía que veía a una niña. No sé si fue por curiosidad, pero me acerqué para abrir la puerta, que a esa hora por seguridad estaba cerrada con llave. La abrí con mucho cuidado para no despertar a nadie, y salí al patio. Me quedé unos minutos afuera, intentando ver algo, estaba haciendo frío, pero era lo usual a esa hora de la madrugada, entonces de repente empecé a sentirme triste, y en ese momento encendieron la luz de la cocina, y escuché la voz de mi papá que había oído el sonido de la puerta, y bajó preocupado a ver qué pasaba. Estaba molesto conmigo. Pero intenté excusarme diciendo que no podía dormir y quería algo de aire. Él me miró muy serio y me dijo que madurara, y que dejara de buscar más explicaciones. Al día siguiente antes de salir a estudiar, mi hermanita me preguntó si había salido al patio en la madrugada, le dije que sí, pero le di la misma excusa que a mi papá. Ella me preguntó si había visto a la otra niña, sentí un escalofrío, y le respondí que no había ninguna niña además de ella en esa casa. Aunque intentaba dejar de pensar en eso, aún tenía muchas preguntas, necesitaba saber más sobre lo que había ocurrido con esa familia. Entonces le pregunté a uno de mis amigos si él conocía a alguien que pudiera conocer la historia completa de lo que había pasado, me dijo que no, pero que a lo mejor su mamá se acordaba del incidente, pues su familia llevaba toda la vida viviendo en esa zona. Unos días después mi amigo me contó que su madre se acordaba muy bien de ese día, que había salido en los diarios locales, así que tuvimos la idea de ir a buscar en los archivos del diario local para al fin conocer la historia completa. Entre las publicaciones viejas que estaban guardadas en el archivo, encontramos dos diarios que hablaban de los hechos. El primero había sido publicado un día después de lo ocurrido, era una nota de media página que tenía una foto de la casa de los espejos en la portada. Decía que durante la noche, tres sospechosos habían entrado en la casa con la intención de robar lo que había adentro, algo salió mal, la primera teoría de las autoridades era que los ladrones pensaban que la casa estaba vacía, y al darse cuenta de que había dos adultos y una menor adentro del lugar, los habían asesinado. También decían que tenían tres sospechosos y que los estaban buscando. La segunda publicación que hablaba de lo ocurrido era de varios meses posteriores, ésta ocupaba varias páginas del diario, tenía fotos de los cuerpos, imágenes que aún aparecen en mis pesadillas. En esta segunda noticia estaban los detalles completos, al parecer habían encontrado a dos de los sospechosos que habían confesado y contado toda la historia, uno de ellos era pareja de la señora que trabajaba en la casa, como esa señora sabía que el esposo y el hijo de la dueña salían a trabajar durante toda la noche, se habían asociado para planear el robo. Sin embargo, por un problema entre ellos, él había decidido traicionarla. Fue ella quien les abrió la puerta esa noche, le dispararon primero y luego subieron a donde se encontraba la dueña, en la foto pude ver que a ella le habían quitado la vida en la que ahora era mi habitación, y a la pequeña la habían encontrado en el patio de la casa. Después de leer todo y ver las imágenes, me quedé helado, ahora entendía porque a veces sentía algo extraño en mi habitación y porque mi hermana hablaba de una niña que estaba en el patio de la casa. No le mencioné nada de esto a mis papás, decidí que no necesitaba indagar más en la historia y por unos meses dejé de pensar eso. Pero un día mientras estaba en mi habitación mi papá entró bastante molesto, me preguntó si yo le había contado algo a mi hermana, yo no le había dicho nada, menos después de descubrir los detalles de la historia. Entonces bajamos a la sala en donde estaban mi mamá y mi hermana con los ojos llenos de lágrimas. La pequeña decía que la niña que veía estaba muerta, ella sabía lo que había pasado en la casa y le preguntaba a mi mamá si nosotros no sabíamos nada sobre eso. Ninguno fue capaz de responder, pero le preguntamos por qué estaba diciendo eso, entonces nos contó que mientras jugaba con los niños vecinos afuera, la vecina de la casa del lado le había contado que donde nosotros vivíamos habían muerto personas. Mi papá estaba furioso, intentó calmarse y salió inmediatamente a reclamarle a la vecina por contarle algo así a una niña pequeña. Mi mamá intentó calmarla y explicarle de la mejor manera posible, después de todo no tenía sentido seguir ocultándole la verdad. Aunque mi hermana se veía algo triste, nos sorprendió la manera en la que asumió la situación. Han pasado más de 10 años desde que nos mudamos a la casa de los espejos y aún vivimos aquí. Relato escrito y adaptado por Luna ¡Gracias! Gracias.